En los muros de Medellín cada vez es más frecuente ver grafitis o arte urbano, algunos persisten en seguirlos viendo como vandalismo. Sin embargo, los jóvenes han encontrado en las últimas administraciones de la ciudad la oportunidad de plasmar el arte de forma ordenada. Uno de los lugares destinados para ello es el deprimido de San Juan, cerca de la Alpujarra, donde por estos días las paredes se llenan de color. Radar Urbano, en Hora 13 Noticias. La contaminación y el auge de la construcción han transformado a Medellín. Muchos de sus espacios lucen grises, llenos de ruido y smog. Sin embargo, hay quienes trascienden ese primer impacto de mirada y están seguros de la posibilidad real de cambiarle la cara a esos lugares. Incluso confían en que el espacio pueda ambientarse de forma tal que circular por las calles sea como estar dentro de una galería. Hiciéramos algo agradable para que cuando la gente pase por acá se sienta a gusto con cualquiera de las intervenciones que veo. O sea, estos muros los realizamos contando nuestra historia, pero con el fin de que la gente cuando pase se tenga algo que ver con el muro. El deprimido de San Juan fue repintado por tercera vez por más de 150 grafiteros de Antioquia, Cali, Chile, Argentina y Venezuela. La temática principal era pues como darle un fondo entre el día y la noche, como mezclarnos entre eso que pasa en la ciudad en un día y en una noche. Entonces ya fue como la temática, trabajar colores cálidos en un lado y colores fríos en otro lado. Sin embargo, el vandalismo insiste en acorralar esta expresión artística. Va a ir muy de la mano siempre el vandalismo con el arte, porque al fin y al cabo nosotros por el día estamos pintando, pero por la noche queremos salir a hacer nuestra firma, nuestro TAC, como para que nos vean que estamos en la ciudad. Consecuente con su deber ser, la Secretaría de la Juventud ha brindado espacios en la ciudad para que se conviertan en lienzo de los grafiteros. De esta manera la ciudad cambia su cara y se viste de colores en algunos sectores, pero conservando la armonía. ¡Gracias! ¡Gracias!